Hola, yo soy Camila Rincón. Y yo, Joaquín Le Penay, y les traemos las noticias en toda la movida del séptimo año. Nuestro programa hoy está buenísimo, Joaquín. Tendremos una entrevista con el actor inglés que se ha ganado respeto y reconocimiento en el medio, David Owello, que hemos visto también en grandes cintas. Tenemos todos los estrenos, nuestro top 5, y por supuesto, los estrenos de cada semana. Eso me gusta también conocer cómo está la movida, la taquilla aquí en Colombia, las películas más vistas en nuestro país, entre ellas una colombiana. Esa es una buena noticia. Esto y mucho más. Así que pónganse cómodos porque acaba de iniciar Cinema Cable Noticias. Iniciamos con una cinta que yo sé que todos los fanáticos de los superhéroes están esperando. Se trata del sorprendente Hombre Arañado. Con el subtítulo, La amenaza de Electro. La primera entrega de esta saga la vimos en el año 2012 y supimos que recaudó 750 millones de dólares, muchísimo dinero. La expectativa está. ¿Será que logra superar ahorita en el 2014? Yo pienso que sí. El director Mar Webb, quien dirige la cinta, nos muestra un Hombre Araña con emociones, que está viviendo todo este momento de la adolescencia, ya está terminando el college, digamos, la secundaria. Y pues es un muchacho que está tratando de vivir todas sus emociones, su novia, lo que le depara el futuro. Y en ese momento ya se encuentra como un superhéroe. Entonces, todos estos momentos, situaciones, pienso que van a hacer, la forma como lo ha manejado el director y el actor, pienso que lo hacen muy bien. El actor precisamente es Andrew Garfield, que también lo vimos en la primera entrega. ¿Cómo siente usted la interpretación en esta segunda parte? A mí me ha gustado más, mucho más porque lo siento más real. En la anterior lo veíamos un poquito Parco, un Hombre Araña que era un superhéroe, pero que le daba miedo a hablar con la novena. No transmitía ese carisma que tiene un superhéroe. Sí, sí, sí. Pienso que aquí lo ha hecho muy bien. Y en algunas entrevistas, cuando estaban grabando o filmando la película, resulta que este Andrew le dio, tenía 20 minutos para descansar. Sí. Y se fue a jugar con unos muchachos ahí en Nueva York. En una cancha estaban jugando básquetbol. Entonces, llegó allá con su traje de Hombre Araña y empezó a jugar con ellos. Y toda la gente decía, pues, qué chévere, ojalá que en realidad fuera un Hombre Araña. Que sea real. Y es lo que están transmitiendo. Que sea real, que sea uno más de la sociedad. Bueno, no es más larga, imagínate. Yo sé que ustedes hay que ver el trailer. ¿Sabes qué es lo que me encanta de ser el Hombre Araña? Todo. Peter, ¿puedo entrar? No. No puedes entrar, no puedes entrar. Peter, por el amor de Dios, déjame entrar. ¿Qué te pasó en la cara que está tan sucia? Solo le quité el hollín a la chimenea. No tenemos chimenea. ¿Qué? Todos los días despierto sabiendo que no importa cuántas vidas proteja. ¡Hombre Araña! ¡Hombre Araña! Tenemos planes para ti, Peter Parker. ¡Oye, chispitas! Esto es superior a ti, Peter. Vamos a cazar arañas. ¿Te ayudó? Me tengo que ir. Voy contigo. Es demasiado peligroso. Lo siento, te amo, no me odies. ¡Peter! ¡Pete! Nuevamente vemos la representación del mal en esa cinta por el actor Jamie Foxx. ¿Cómo ve usted al personaje y toda la historia también de él? Pues lo veo muy bien. Inicialmente es un Don Nadie, una persona de la cual nadie se acuerda su nombre. Una persona que va caminando a pesar de que es muy importante porque ha logrado involucrar todo lo que es la parte de la energía en Nueva York. Pues la gente lo ve como un Don Nadie. Se convierte en la peor amenaza del hombre. Entonces, esto es un cambio radical. Hay escenas donde uno siente que el personaje, y lo leíamos, lo veíamos en una entrevista, que él tuvo que cambiar un poco la voz. De la primera parte de la película a la segunda parte donde ya él es un enemigo. Bueno, sin duda es una película efectista. Vemos muchos, muchos efectos especiales durante toda la cinta. ¿Son reales? ¿Se los cree? ¿Cómo los califica usted? Una de las cosas que tuvo en cuenta el director Webb es que quería mostrar un hombre de daña que no se sintiera como tan sintético, como tan... Inalcanzable. Él quería que los movimientos fueran naturales, reales, y pienso que lo logró mostrándonos todo esto con efectos. También hubo momentos donde hubo dobles que ayudaron a interpretar al personaje que representa a Andrew Garfield. Pero pienso que lo hicieron muy bien, y es creíble, y se siente, digamos, como el personaje va más allá, y además de que hay momentos muy trágicos en la historia, y van desarrollando los personajes, pienso que a la par van los efectos visuales que no, digamos, ayudan a contar parte de la historia. Y Emma Stone, la historia de amor, ¿qué tal? Muy bien, porque ella, digamos, la gente va a sentir, no solo Peter Parker, sino todos los espectadores que la van a ver, van a sentir como un rompimiento, no le vamos a contar nada más, pero es muy emotivo. Es un drama dentro del romance. Los sentimientos van a revolverse en el estómago de Peter Parker, entonces pienso que, ¿qué más tú lo hiciste? Voy contigo. Es demasiado peligroso. Lo siento, te amo, no me odies. ¡Peter! Nuestro segundo estreno es un honor presentarlo, porque hace parte una colombiana, talento colombiano, Sofía Vergara, que está triunfada en Hollywood, que le ha ido muy bien, Joaquín. Y vemos a Cassie, un gigolo, que es esta cinta donde también aparecen grandes nombres, como el de Woody Allen. Sí, precisamente esta cinta fue con la que se finalizó la presentación del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Buenas noches. Hola. El director John Turturro nos envió, digo nos, porque mandó un mensaje a todos los espectadores en ese momento, mandó un mensaje para, digamos, para cerrar, digamos, todo el festival y mostrar esta película, digamos, bien interesante. Porque habla, siempre se ha hablado de las chicas de pago y todo esto. Aquí el rol lo asumen dos, dos personajes, pues sobre todo uno, de ir a acompañar a las mujeres para insatisfechas un poquito. Vamos a estar. Yo tengo una historia muy divertida para contarles. Hoy fui a mi dermatóloga, y me dijo que estaba con su hija, y me llegó a la conclusión de que ambos querían tener un mensaje. Ella me preguntó, ¿qué me conocen? Y me dijo, sí, me costó $1,000. Yo estaba pensando en ti. Me? No, 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 no. I saw myself getting a small fee. No. You do this often. No. It's like Candy having sex with you. You're top shelf. Hard to reach. That's what makes you so good. How many times did you do it with her? You were more than once? Mm-hmm. I'm very impressed. This makes it efficient. I'm your hoe. You're not gonna believe it. Where is the man? Do you know such a whispering? I do. A widow, huh? Sí. Es parte de la terapia. Cuando se está listo. Quiero un pequeño coelhamiento de la coalición. ¿Qué uno de estos chocos de personas te quiere jugar con? Hay una certaina mujer en nuestra comunidad. He nunca visto a smile. No, ni siquiera. ¿So este es lo que hacen? Bueno Joaquín, hablemos de los roles femeninos en esta película, vemos a Sofía Vergara, a Sharon Stone en escenas bastante sugestivas, muy sensuales y también a Vanessa Paradis. Sí, también pues los acompaña Woody Allen, Woody Allen, él digamos coescribió parte del guión, no todo, y no tuvo nada que ver con la parte de la dirección que hizo John Turturro, él digamos cuando escuchó por primera vez, cuando John Turturro le presentó la idea, él le pareció fantástica porque siempre se había hablado en otras películas, muy poco sobre este personaje que es como el gigolo. El caballero de compañía, porque normalmente nosotros decimos o se conoce como la dama de compañía a las mujeres que se dedican a este oficio, pues hay hombres también que lo hacen, no solamente las mujeres en la sociedad digamos que se han dedicado a ese tipo de oficio o de trabajo, hay hombres que también lo realizan y aquí no lo cuentan a través de una comedia. Sí, y precisamente este personaje no había sido, digamos, no se conocía mucho en el cine, pues por allá recordemos que apareció Midnight Cowboy, una película de 1969 en la cual aparecía un personaje parecido. Bueno, después de hablar de esa película independiente, que es otra opción más para nuestros cinéfilos, pasamos a hablar de cine latinoamericano. Wow. Hay una cinta que promete, que genera muchas expectativas, llama Huacolda. ¿Qué nos puede adelantar antes de ver el tráiler y antojarnos de comprar la boleta para este fin de semana? Es una historia de suspenso, que tiene algo de drama, es bien entretenida y la historia nos ubica en Argentina, en el cual resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los ciudadanos que se realizaban en estos cinco siglos contra los judíos, decidieron escapar y algunos escogieron las ciudades, en ocasiones de Sudamérica, de Argentina, porque estaban muy lejos y en ese momento había una buena relación con ese país, con el sur. Entonces decidieron venir y desaparecer también a su mundo y hacerse pasar por personajes normales y demás. Y la historia involucra a Jose Mengele, que le llamaban el ángel de la muerte, que era, digamos, un científico que empezó a hacer, digamos, todo un montón de descubrimientos, y tratar de conocer el cuerpo humano y todas sus virtudes, pero lo mejor es que veamos el tráiler. ¿Cuántos años diría que tengo? ¿Nueve? Tengo doce. ¿Perdón? No importa, ya me acostumbré. ¿A qué? A ser más grande de lo que la gente cree. ¿A la sur? Tienen preguntas si pueden venir con nosotros, en Carabarra. Helmut Griego, encantado. ¿Usted no tenía un lugar donde conoce? No se compara con esto. Para mí sería un honor ser su primer huésped. Hablemos del presupuesto, de lo que se invirtió en el rodaje de esta cinta, que, pues, digo yo, que es un buen presupuesto, Joaquín, para lo que se acostumbra invertir en las películas aquí en Sudamérica. Fueron dos millones de dólares. Exactamente. Y es más, esta película estuvo preseleccionada para representar a Argentina en los premios Oscar de la Academia. Entonces, tiene mucha factura, como usted lo dice, el presupuesto es holgado, y vale la pena, porque es una historia que mezcla algo de ficción con muchos, muchos elementos reales. Fue precandidata para participar en la categoría a Mejor Película Extranjera. Y para los amantes de los thrillers, aquí está como una muy buena candidata para este fin de semana. Bueno, vamos a un corte comercial, pero al regresar les cuento que usted hizo una excelente entrevista con un actor inglés que nos visitó en la pasada edición del Festival de Cine de Cartagena. Se trata de David Owelobo, que nos va a compartir su experiencia como actor y varios datos de su carrera artística. Ya regresamos aquí en Cinema Cable Noticias. Continuamos en Cinema Cable Noticias y vamos con la entrevista que les anunciamos antes de ir a la pausa. Joaquín, usted habló con David Owelobo, ese actor inglés, pero también quisiéramos que antes de ir con esta nos cuente quién es él, qué ha hecho, en qué películas lo hemos visto. Claro, por supuesto. Este actor de color se ha destacado mucho no solo en el campo del cine, en la televisión, donde ha hecho interesantes personajes, sino también en el teatro. Pero repasando un poquito, digamos, su actividad en el cine, en el séptimo arte, encontramos que él ha participado con roles bien importantes en películas como El Último Rey de Escocia, Historias Cruzadas, que fue ganadora de los premios Oscar. Además, el For Revolution, el planeta de los simios, y por supuesto, la película nominada y que todo el mundo pensó que iba a obtener el mundo de la galardón, que era El Mayordomo. Una de mis películas favoritas. Bueno, también les cuento que David Owelobo hizo parte de la más reciente producción del director colombiano, Simón Brandt, de Fault. Así que nos presentamos aquí en Cinema Cable Noticias al actor inglés. David Owelobo, uno de los invitados especiales en el Festival Internacional de Cine de Cartagena. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Cartagena. Muchas gracias, me siento muy bienvenido. Cuéntenos un poco cómo fue llegar a trabajar en El Mayordomo. Haciendo El Mayordomo fue un privilegio increíble, porque estuve trabajando con muy buenos actores. Además, es un estudio muy importante que no mucha gente conoce, los movimientos para los derechos civiles en Estados Unidos. que fueron liberados en el cine, entonces me siento muy privilegiado de estar en esta película. ¿Qué significa trabajar con un colombiano, con una película, digamos, de bajo presupuesto, como The Fault? Bueno, para mí, yo veo a Simón como otra cosa, más que un director. A mí personalmente no me importa de dónde venga, mientras sea talentoso, y mientras tenga una buena visión del proyecto. Y siento lo mismo acerca del presupuesto. No me importa el dinero. Puede que sea un proyecto de dos millones o de dos millones de dólares. Y mientras tenga un buen tiempo, ¿qué significó trabajar con actores naturales? Yo pienso que tenemos que encontrar una forma específica para actuar. Y sobre todo que esta no es una película tradicional. Es más como un documental. Porque, en cierta forma, ellos tienen una naturalidad real. Y me han entrenado para eso. Hay que estudiar muchos hábitos. Creo que yo me viven más yo de ellos que ellos de mí. Cuéntanos un poco, ¿qué personaje ha marcado su vida como actor? Algunos de los personajes que han tenido influencia en mí fueron roles que interpreté en el teatro. Pienso que el teatro es la mejor preparación que puede tener un actor. Yo interpreté al rey Enrique VI y trabajé con The World Shakespeare Company. Y fue un momento muy importante para mí. Yo pienso que en el Maginacumbo fue también un momento grato y muy importante por los actores que me acompañaron. Y el tamaño de la historia. Pero es un punto de interpretar a Martin Luther King Jr. en una película que es un mayor reto en este momento. Todo este trabajo, muchas veces conseguir llegar al tope de un personaje es difícil por las situaciones que la persona vive, por lo que representa. Muchas veces es montarse o colocarse en la piel de una persona desconocida. ¿Cómo se trabaja todo eso para lograr mostrar un personaje creíble? Siempre es diferente. Depende de lo que necesite el personaje creíble. Obviamente, con un personaje como Martin Luther King son muchas horas de investigación, muchas horas de entrevista, muchos documentales, mucha lectura. Pero al final, cuando interpretas a alguien real, el error que no quieres cometer es hacer. Algo fuera de un personaje. Tú quieres mostrar el espíritu de la persona y eso es lo más difícil. ¿Cuál es su género favorito para hacer una película? ¿Es un personaje dramático, cómico? ¿Cuál es, digamos, por qué lado le gusta más personificar? A mí realmente me gusta escoger. Porque pienso que el que busco son buenos personajes. Son buenos guiones con buena gente. No importa el género, si es una película de acción, comedia, programa, o teleteatro, o cine. Lo más difícil para un actor es encontrar buena materia. No me importa el personaje creíble, pero yo lo creí. Nos despedimos por hoy aquí en Cinema Cable Noticias. Esperamos que hayan disfrutado de toda la movida del séptimo arte. No olviden escribirnos a Es una cita sábados y domingos con lo mejor del cine. Y recuerden, ¡Vamos a cine! Chao. Es una cita sábados y domingos con lo mejor del cine. No olviden escribirnos 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 con lo mejor del cine. Gracias.